Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot de arrastra el ala a la colombina pero siempre viene Arlequín y se la gana En Criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! Déjate, déjode, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Prendí la radio! ¡Ay la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Los cronistas de Momo! ¡A! ¡Vamos! ¡A! ¡Vamos! 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 ¡A! Inventando aquellos carnavales que supieron perdurar, a pesar de todo y a pesar de tantos cambios de clima, todo te anima a que crece en la eternidad. Volvemos a los estudios aquí ya con Charly Álvarez, el invitado del día de hoy, ya charlando algo en la previa, haciéndonos reírnos. Si estuvieran prendidos los micrófonos, ¿no? Ah, matábamos a unos cuantos carnavaleros. Ah, no, mentira. Bueno, bienvenido Charly. Bueno, buenas tardes para todos, un gusto estar acá. Y bueno, viste cómo empiezan las charlas nuevas, ¿no? Empieza y no termina. A veces está bueno, mirá si hacíamos como un Mujica que le dejaron los micrófonos prendidos. ¿Viste? Más de uno iba a saltar a mandar decir, wow, ¿qué están diciendo ahí, wow? ¿Puedo decir que llegaban carta de documento? No, no creo que fuera. ¿Te esperaba alguien en la puerta de la radio ahí? ¿Te empezaban a esperar en la puerta de la radio? No, no hablamos cosas que no sean verdad. No, hablamos mal de... Ah, y se cortó el micrófono. No, no hablamos mal de nadie, pero no hablamos bien de nadie tampoco. Claro. ¿Para qué, no? Justo se apagó el micrófono. No, un gusto encontrarme con ustedes, la verdad, la paso bárbaro. Charly, nos contabas que estabas, por suerte, con mucho trabajo, entre los cuales tenés el stand-up, bueno, el carnaval para el año que viene. ¿Cómo venís con eso? Bien, con el carnaval es muy raro, ¿no? Estábamos la otra vez con Cachito, Cachito de León, con quien tengo la suerte de compartir el escenario este año. Por primera vez, yo si bien dirigí Los Carlitos, el año que ganaron con El Hijo del Vampiro, yo nunca salimos en carnaval con Cachito. Sin embargo, yo sí salí en la revista Boom con él y desde el año 2003 hacemos shows en fiestas y eventos. Desde el año 2003 y desde Boom estamos diciendo que algún día vamos a salir juntos en revista. Con el tiempo apareció Feeling, yo dirigí Feeling también. Y Gabriela siempre me estuvo diciendo, ¿a dónde tenés que salir acá? Bueno, el día que salga Cacho. Este año se dio todo, incluso porque yo agarré un compromiso teatral que me va a comprometer en febrero a partir de las 12 de la noche y yo solamente podía agarrar un conjunto que trabajara como una revista a primera, segunda o tercera hora. Un lugolo. O un lugolo, algo raro. No te imagino Canela, por ejemplo. Mirá que me llamó Canela. Esto es una primicia que le estoy tirando y se me escapó además. ¿Para ser su sucesor o cómo? No, no, no. Me llamó para actuar, pero bueno. Pero ojo, ojo que me falta esa categoría y me gusta la idea salir de todas. Cartón lleno. Salí de todas. Y salí, pasa que todavía hay alguna que me la debo. Salí en humorista, pero no salí como debería haber salido. Después salí en parodista con los dandis, en el peor año de la historia de los dandis, creo. Después salí en murga, me saqué la gana. Este año espero salir de colosa y hermosamente en revista junto con Cacho. Y estoy copado, pero lo que te decía, el otro día estábamos en un ensayo, estaban todos los bailarines para darnos la apertura para entrar y Cacho me mira y me dice, ¿qué mierda hacemos acá? Claro, es raro, se extraña la barra. Y capaz que otro de los objetivos para hacer carnaval con Cacho debe ser recontra divertirte, matarte la risa con el carnaval, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, con estar tranquilo. A mí la hamburguesa me genera un compromiso emocional e intelectual muy grande, porque yo ahora estaría escuchando música y pensando en el GQ Play, mirá lo que pasó, y yendo al ensayo y buscando eso. Hace un par de años atrás te hicimos una nota, salías de Momolandia, estaba buscando algo para ponerle al gorro del personaje en pleno enero. Ahí va, pero si se limitaran a ese tipo de cosas, nada más, las responsabilidades que uno toma cuando le gusta, digo que está buenísimo. Todo tiene su encanto. Como actores, a mí me encanta buscar las cositas del personaje en una feria vecinal, sobre todo para ese lado, donde arrancás la feria está en Narvaja, a ver qué puede tener este personaje. Ese tipo de taburo me gusta, pero generalmente uno es cuando se compromete con un grupo como Murda, en donde además tenés muchos amigos, porque yo tengo la suerte de donde he recolectado muchísimos amigos en esa categoría. Te involucrás de otra manera, desde, bueno, vamos a abrir la página de Facebook, vamos a hacerle un logo, porque el logo que tiene Momolandia está feo, vamos a hacerle otro nuevo, y el lugar de ensayo no puede ser, tiene que ser aquel, y como precisamente uno que se dedica más a esto y el resto tiene otro tipo de trabajo. Uno tiene más a mano a veces poder hacer ese tipo de cosas y asume esa responsabilidad. Y cuando otras cuentas estás metido y... Y cuando querés acordar, estás tapado de laburo con cosas, digo que, bueno, que si bien no las habías arreglado, las haces de corazón, pero que te generan un laburo bárbaro. Y el estar en revista me da un poco todo resuelto, porque realmente está muy bien organizada la revista, se labura muy bien, me resulta fácil, pero no porque la categoría sea fácil, sino la manera de ensayar que tiene la revista, estamos ensayando tres veces por semana con Cacho, dos solos, manejando los textos y con alguna otra compañera, y el otro día después está en escena. Este no solo hacemos rendir el ensayo, aparte, yo soy un tipo que yo en un mes me puedo aprender el repertorio en Murga. Entonces digo, a mí me embola ensayar tres meses. Era una buena. Y ojo, soy un amante del ensayo. Pero a mí me gusta ensayar. Si vamos a ensayar, ensayamos y nos matamos. No quedarse en cualquier cosa. Claro, un ensayo te rinde como tres de pronto. ¿Entendés? Y en eso estoy muy copado. ¿Ya están ensayando tipo abierto o todavía siguen...? Es que el problema es que estamos ensayando los actores por un lado, los bailarines por otro, la orquesta por otro, y recién nos juntamos una vez por semana por el tema de la apuesta. Pero todavía no hay nada que se pueda ver. Uno ya empieza a vislumbrar el espectáculo, porque somos los actores a los primeros que nos llegue al texto. Y tratar de transmitírselo a los bailarines, para que no pase lo que yo ya he visto, de que los bailarines están totalmente disociados de lo que pasa en el espectáculo, y la orquesta está totalmente disociada de lo que es la música. No. Porque cuando se trabaja así, tiene que haber un proceso de integración entre todos, no solamente de integración en el escenario, sino de comprensión del espectáculo. Y escribe Leo Preciosi, que para mí es un tipo que conozco como trabaja. Es un hermano para vos, más o menos. Para mí es un lujo laburar con Leo. Él sabe qué transmitirme, y yo puedo transmitírselo al grupo. Y por otro lado, la puesta en escena también la hace Agustín Camacho, que es alguien con quien fue con el único que compartimos puesta en escena con Leo Preciosi en Carnaval de las Promesas. Nos llevamos bárbaro y ahora estamos laburando de fiesta con aquel. Entonces se juntó gente coincidentemente en este grupo con la que habíamos trabajado, que es muy prolija para trabajar. Juan Steiner en Arreglos Corales, que anda volando. Los Papos están en la orquesta. La orquesta es la misma orquesta que tocó con el Canario cuando vino acá a Kibón. Ah, sí. Apuestan fuerte, ¿no? Claro, está apostando. Ustedes no saben las telas que trajeron de Estados Unidos. Están apostando a que la categoría tiene que levantar, ¿no? Claro. Es una categoría que tiene que pegar a un nivel que nos permita, por ejemplo, trabajar con un espectáculo de revista todo el año. Digo, entonces, bueno... Siempre ha sido la categoría de revista como baja, digamos, a nivel. No ha sido un nivel muy alto. Lo que intenta Gabriela este año es precisamente eso, poner a la revista en otro lugar. Claro, y aparte capaz que hay mucha gente que no estaba interiorizada en la categoría, ¿no? Se ve que algo lo está hablado. Yo cuando le conté a Gabriela que no estaba interiorizado en la categoría, me dijo, bueno, me parece bien que no estés interiorizado porque quiero que generemos un espectáculo que no pensemos que es categoría revista. Es un music hall lo que estamos armando. O sea, está grosso lo que se está armando. Y yo veo... Porque, ¿qué pasa? A mí me ha llegado pila de propuestas. Vamos a hacer esto. Y después vos ves el trabajo y decís, está, no llegamos a aquello. ¿Entendés? Vamos a bajar tres escalones porque no llegamos. Claro, pero yo me he sorprendido con el último trabajo de puesta con los bailarines en algunas partes que se están tomando riesgos importantes para hacer el espectáculo. Riesgos físicos de los bailarines, por ejemplo. Hay una gran apuesta, si se logra pasar la prueba, hay una gran apuesta también con respecto a todo lo demás, a vestuario, escenografía, despliegue. Y bueno, ya se está tratando de pensar en eso sin dejarnos de concentrar en que la prueba de admisión es otro concurso. Porque incluso parece que no van a estar los mismos jurados en uno y otro. Ya tenemos ahí nosotros los jurados que van a estar. Y en la prueba van a estar los mismos que... Creo que estos son los que van a estar en la prueba también. A ver, déjame leerlo de nuevo. Ay, ahí, ahí, no me asustes. La prueba de admisión son Gonzalo Comezaña, Carla Camera, Marité Reynero y Eduardo Bonda. Eduardo Bonda, que es el alterno. Y en el concurso va a estar... Bonda va a estar... Comezaña, acá. Comezaña va a estar. Arreglos corales. Arreglos corales y voces. Sí, es bárbaro, sí. Camela va a estar en texto sin interpretación. Camela en texto, sí, perfecto. Está bárbaro. Y en puesta en escena... No, 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 no repite. Va a estar... Ricardo Couto va a estar... Ricardo va a estar... Sí, Ricardo. También. En puesta en escena y movimiento señal. Viste que uno tiene gente que vos sabés, que al respecto del Pocho González, para mí es el gran tipo con el que me quedo tranquilo si está el Pocho en el culo. No sé por qué. Daniela Marota como vestuario y... Arreglos corales y arreglos geográficos y bailes. Daniela Marota. Daniela, mirá qué bien. Mirá qué bien. O sea, la que no repite de prueba de admisión para concurso es Marité Reynero. No está en ninguna... No está en ningún rubro. Pero más o menos eso. Después casi todos se repiten. Ah, sí está de Reynero. ¿Dónde está? Está en Arreglos, coreografía y bailes. Es alterno de Daniela Marota. Ah, está, está, está. Perfecto. Ahí el título de la Cava. Está como alterno también. Mirá qué bien. Es fundamental la categoría. No, porque está bueno que haya carnavaleros en la vuelta. A mí, digo, no reniego del resto, ¿no? Digo, pero me parece que está bueno que haya alguien que sepa cómo es el laburo realmente del carnavalero, que a veces tiene que ver más que con un concurso, con un maratón de 40 días. A veces cuando venís haciendo muchos tablados, cómo llegás a esa rueda, cómo es el trabajo del actor. Yo creo que mis mejores trabajos actorales no fueron reconocidos, sí fueron reconocidos otros más efectistas y no eran grandes trabajos actorales. Digo, lo que tomo, me pongo... Sí, 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 claro, ¿no? Digo, y está bueno que sea un artista que conozca a la interna para que sepa cuál es el laburo que está haciendo esta persona. Que capaz que no es tan efectista, pero que... Pero más o menos los escritorios concuerdan con los tuyos o con el general de carnaval, ¿no? Porque al ser ex carnavalero o estar en el ambiente... Claro, incluso porque está bueno conocer. Yo había algunos... Bueno, yo no tenía ni idea de dónde le han salido. Y esto está bueno saber quiénes son. Sí, obviamente. A mí me gusta y me gusta conocer el trabajo que han hecho. Si ponen a un Fernando Condon... A mí me encanta que Fernando Condon me diga que está mal, incluso. ¿Me entendés? Es Fernando Condon. ¿Me entendés? ¿Qué le vas a venir a decir? Claro, ¿qué le voy a decir? No, te pongaste a Fernando Condon. No, no le puedo decir. Me tengo que callar la boca y irme para mi casa. ¿Me entendés? Entonces yo quiero esos jurados. Esos. ¿Viste que...? Mirá, ¿y quién nos bajó tres puntos? ¿Y Fernando Condon? ¿Y me está...? ¿Y sabes qué le vas a decir a Fernando Condon? ¿Entendés? ¿Y no más quién nos bajó más? ¿Andrea Tai dice eso? Yo, Charlie, ¿qué le voy a decir? Me tengo que... Se ve que le ramos, muchachos. ¿Y Couto también en baila y coreografía? Otro, otro, Couto. Couto. Yo cuando él estuvo en el jurado, para mí era una tranquilidad. Porque aparte, no solo eso, sino que conoce cuál es el rasguero. El carnavalero y el reconocimiento. Incluso yo siempre digo lo mismo, que Couto definió una categoría como tendría que definir. Él marcó la categoría. Él marcó la categoría de revistas, él la marcó de principio a fin. ¿Entendés? Entonces, digo... Entonces, reconozcamos así a los artistas. Si vos te pones a mirar los puntajes de las últimas categorías de revista, o sea, marcan otros y no marca baila y coreografía. Bueno, bueno. Ahí tenés, ahí tenés. Por empezar, una discusión eterna, ¿no? Pero no, pero digo, pero digo, vayamos desde el principio. Más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con lo que he jurado. Pero, por ejemplo, un fundamento a la categoría tiene que haber un tipo que realmente... Por ejemplo, hay pilas de cosas. Y que vos digas, bueno, me quedo tranquilo que está aquel. Sí, sí, le da tranquilidad también al que se mató laburando muchos meses para... O si no, que es el tipo que tiene argumentos para rebatirte, ¿entendés? Sí, sí, sí. Vos te sentás a hablar con él, el tipo te dice y bueno... Pero yo he escuchado jurados prácticamente decir porque se me antojó. No han tenido... Entonces no. No han tenido... Saludos fraternos. Entre Charlie y Henry. Entre Charlie y Henry. Cama solar tempranito. Pintó cama solar. Pintó cama solar. Vamos, vamos. Cayó la garras de Charlie. Si no es cama solar, estaba de vacaciones. Ah, no, pegando de un espailo. Bueno, no puedo decir lo que dijo porque ya... Algo grande. Para interpretarlo raro. Para interpretarlo raro. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo lo viviste el año pasado que no saliste en carnaval, digamos? Es que yo lo viví bárbaro. O sea, no saliste en el concurso. No tengas asesinado. Claro, no. Es que yo el año pasado estaba haciendo temporada en Puntaleste. Cuando yo había arreglado con la clave, a mí me complicaba bastante salir de Montevideo. Yo ya había arreglado la temporada. Hiciste carnaval anterior, ¿no? Entonces, cuando la clave no gana, hice carnaval en San Carlos y fue uno de los mejores carnavales. Está divino, está divino. No, no saben. Primero que nada, la competencia que hay, el nivel que tiene. Es que es muy bueno el nivel que tiene. O sea, en general el interior. El escenario, te digo, de los mejores escenarios del país, el sonido, creo que de los mejores sonidos que yo... Mirá que anduve por todito el país. Creo que de los mejores sonidos que tuve la suerte de actuar. La forma del teatro es un mini teatro de la hora, ¿no? Sí, totalmente. Está muy bueno. Muy bueno. La gente, cómo vive en el carnaval, 30.000 personas, hay 12 murgas, ¿viste? Un disparate. Y además de 12 murgas, hay 20 conjuntos que cantan murgas canción. Claro. Con autores de música inédita, que los conocí en la noche, Carolina, ¿viste? Sí, sí, sí. Gente que vive el carnaval desde otro lugar. Que vos llegás, vos sabías todo el repertorio, todo lo que yo había hecho, que yo me había olvidado. O me caía un día con el chato y le cantaban todas las canciones del chato que ni él se acordaba que cantaban. No, aparte la difusión que tiene el carnaval, ya también. Es muy fuerte. Es impresionante. Cuántas radios, televisión, Y descubrí un mundo nuevo y yo me prometí volver a participar desde el carnaval. Yo pasé un gran carnaval el año pasado. Después, incluso, yo no pude vivir el carnaval de Montevideo, prácticamente. Porque tenía compromisos de teatro, también. Y bueno, este año, es como después de dos años, porque yo el año anterior estuve con una obra de teatro con una gente de España laburando y por eso me había ido de Momolandia. Pero me ha hecho mucho bien. Me ha hecho muchísimo bien apartarme un poco de toda esa locura. Me hace ver las cosas desde otro ángulo totalmente diferente, también. Y me ha hecho bien para mi vida porque yo tengo ahora otras puertas abiertas con respecto a teatro que yo me las había cerrado para hacer Murga, que es una categoría que me implica demasiado tiempo. Entonces, el poder salir en revista me da la libertad de poder hacer otras cosas. Ahora, en noviembre, estreno Infieles en el Teatro del Centro a las 23.30 los viernes y sábados. Y en febrero a medianoche, también, viernes y sábados, Infieles es ahora y después termina esa y en marzo arranco con otra. Pascón, o sea, hay otro proyecto que estamos con Pachelita, con Virgilio, con Mauricio, con un director español. Es un proyecto que hay, además, está Federico Paz, hay otros actores para hacer la casa de Bernarda Alba, pero una versión muy especial, no, no transvistiéndonos, sino desde un lugar mucho más actoral, muy común, una obra muy complicada. Es un proyecto que probablemente salga también para mediados del año que viene. Y bueno, por suerte con muchísimo trabajo, haciendo yo solo, con Cachito de León, con Pachelita, compartiendo algún escenario también por algún lado del interior, con La Ciudadana. ¿Piensas así con la revista durante el año? Esa es la idea, de poder trabajar la revista en el interior, principalmente, de poder trasladarlo al interior. Que no sea un mero espectáculo de carnaval, sino que... Y no pensar en carnaval, hacer un espectáculo. ¿Pudiste ver entonces algo del carnaval pasado o no pudiste ver nada? No, no, alguna murga en la que peor, horrible evaluar por dos cosas. Fui al velódromo y mientras trataba de ver estaba hablando con Diez y no pude ver la mitad de las murgas que fui a ver. Y de las murgas que vi, tengo muchos amigos y yo cuando hay amigos le doy para adelante entonces me gustó todo y no estaba bien. Después pasa el tiempo de decir que escuflé que hacías negro estaba feo. Y cuando veo le digo... ¿Se lo has dicho alguno después en la interna? Y lo vas a decir ahora en el aire también, ¿no? Cuando uno tiene confianza con algunos colegas como también me han dicho a mí, pero ¿qué es lo que vos encajabas? Discusiones que hemos tenido un día en Momolandia estábamos con Diego el Ardi, el Batata, estaba yo y estaba Duardito y estábamos hablando de no sé cuánto que hay en los colombinos. ¿Está? Entonces dice estaban el Zapo y Huela, Gabriel López y Marquito Gómez. Entonces claro, éramos tres cuadros. Éramos tres cuadros. Estábamos ahí pero estábamos hablando de carnaval, ¿no? Porque nosotros cuando le ganamos a ustedes esa crítica pelea divina, esa pelea divina de carnavalero. Que pelea por nombrarle algo, pero ni siquiera llegas a la pelea. Porque está buenísimo. Y estábamos ahí y salta Gabriel López y dice no, ¿me cumple? ¿Qué estamos haciendo? No jodan, es horrible. Y yo lo miro y le digo ¿de qué hablás si ustedes hicieron el nombre rata, vos? Y Diego Berardi dice sí, pero bastante que se asustaron. Diego Berardi dice si ustedes nunca picaban, le ganábamos nosotros, le ganaban a aquellos. Y claro, y ese tipo de discusiones digo que en definitiva son en broma porque yo amo, extraño a la colombina, extraño a la contrafarsa, extraño toda aquella competencia de otra época. Contrafarsa diablo. Contrafarsa diablo. Bueno, los alimán, que para mí hay murgas que no deberían dejar salir nunca porque yo quiero ganar cuando estén todas esas murgas. ¿Qué querés salir alguna de ellas? ¿Querés salir alguna de ellas? No importa en cuál, no importa en cuál te toque, el asunto es cuando están todas es cuando hay que salir. ¿Y para qué? Para después decirle a los amigos con los que saliste y estamos todos desparramados, decir, este año es... Y ahí termina la discusión. Y es esa, la de carnavaleros de ley, de verdad. Esa y hasta ahí, no va más allá. Sobre todo carnavaleros que hace muchos años que está. Digo, ¿entendés? Digo que es más importante la categoría, la palabra murga es más importante que los diferentes conjuntos de murgas. Y eso, el carnavalero, el murguero lo entiende con los años. Yo considero eso. O al menos, a mí me pasó hoy y a los que tengo cerca creo que les pasó. Que entienden que es más grande la palabra murga que el título que les puedas dar a cualquier conjunto. Eso me pasa. Por eso, a mí me gustan todas las murgas. Sí, unas más, otras menos. Algunas son inmirables, está todo bien, pero mientras haya murgas yo me voy a arrimar. ¿Y murgas joven? Sí, sí, lo digo incluso por un murgas joven porque he visto cosas maravillosas y he visto cosas bravísimas. Pero las ganas que le ponen es impresionante y a mí me encanta. Vas a estar de monitor ahí, Yo no tuve que ser murgas joven. Claro. Me habría encantado que existiera murgas joven cuando yo era un gurí. Vas a estar ahí de monitor en la carpa ahora. Sí, tengo la suerte de Cieza de estar de monitor con los gurises y bueno, espero que les pueda servir los aportes que les podamos dar con Pablito. Pablito. ¿Ahí pasaba? No. No me acuerdo. Sí, el de... Ay, no me sale. Sí, el que ganó este año. Pablo Riquero. Riquero y... Pablito Riquero. Ahí va a salir, ahí va a salir. Ahí va a decir un apodo que le decimos en la interna que no lo puedo decir. No le voy a meter el apodo. Estamos fuera del aire. lo salió. afuera. No, no, no. Te iba a decir, ay, él... No, no, no. Este, no, y bueno, y bueno, vamos a ver, mañana tenemos la reunión para ver dónde se va a hacer, Sí, se habían tirado muchas ideas pero todavía no sabemos nada por lo que nos acaban de confirmar que todavía no hay lugar de fin. Lo que seguro que empieza el sábado, sábado 11. Me hablaron de una posible carpa. Sí, carpa seguro. Eso seguro. No sabemos dónde. ¿En qué camping? Carpa móvil. Carpa móvil. Bueno, bueno. Porque habían dicho en la plaza... En la plaza Cagancha. En la plaza Cagancha. Después me habían dicho allá en el parque Rodó. Parque Valle me quedan cerca, a mí estaría bonito. En el parque Rodó. El estadio ahí. Ahí en Gonzalo Ramírez te ubicás. Gonzalo Ramírez. Sí, ya sé, en el parque Rodó donde vivió en el año pasado. En el año pasado. Atrás del coso andaluz. Bueno, se iba a hacer ahí supuestamente. Después, bueno, ahí donde nos dijimos y tal, no se sabía más nada. Estaban en ese lugar, si algún otro más. Yo no sé los chiquilines, yo estoy re entusiasmado. Real misterio. Estoy re entusiasmado con ir a verlos. A mí, no se hace una idea de lo que me gusta. El asunto es que mi nena entra a las 8 de la mañana al cole y va a querer acompañarme porque es paná, 17 años. ¿No la metiste en promesa? ¿Eh? ¿No la metiste en promesa? No, 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 Esta donde la alargue un poquito ya la pierdo. No, Te hace rubolo. Ella quiere ser actriz y veterinaria. Le digo estudiame. ¿Con qué necesidad? Estudiar. Ya es bastante artista ella. Comentabas que no te gustó la idea, digamos, que te ofrecieron para ser jurado en Muro de Joven, sino que te gustó más la parte de dar la evolución, ¿no? Es que vos sos jurado, puteás y después el que quiera escuchar una devolución va, pero no van todos. Creo que se le aporta un poquito más. Todo lugar es bueno para aportar, ¿no? Pero me gusta más esta estancia. A mí en lo personal me divierte más. Me parece que estoy más cerca de los chiquilines. Te ponen el título de jurado ni si te acercan a hablar. Es horrible. O si hablan a hablar mal de vos. No lo quiero, no sé si lo quiero. Pongo que algún día capaz que me puede tocar, pero... Te iba a preguntar eso, ¿no te gustaría ser jurado en algún... En el momento no. No, no solo de Muro de Joven, pero digo, en algún promesa, jamás mayor... He sido jurado en Teatro Joven, he sido jurado de Humor Joven, también de La Movida Joven, y sí me gusta, desde ese lugar me gusta mucho, pero me gusta cuando... cuando realmente... Porque ¿qué pasa? A mí me pasó de ser jurado de Humor Joven y los tres jurados elegimos, inventamos hasta premios, no digo que los inventamos, pero nos parecía que había uno que había interpretado mejor que otro, por ejemplo, y agregamos premios a los que nos habían propuesto, porque parecía que estaba bárbaro, además incentivar. Pero también habíamos visto mucho de lo mismo. Entonces nosotros, el gran momento nuestro era poderles dar una devolución y no fue prácticamente nadie. Y me encontré con eso, con esa desilusión, de que yo esperaba en Humor Joven decirle, bueno, miren, esto pasó así y a vos te pasó tal cosa. Entonces, no sé con qué impresión se quedaron porque los punteamos y no... No fueron. No fueron. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta y con esto nos vamos a ir a la pausa. Carnaval de las promesas, ¿estás trabajando en algún conjunto? No me la contestes, vamos a la pausa y... Ya te dije. Pregunta gancho. Llame, llame, llame. Ya te dije. Llame, llame. Porque tenés alguna propuesta para hacerme. Ya volvemos. ¿Lucha? O hacerlo casi todos en su país cuando algo que les gusta. Sí, señor, ¿sabe qué? Vamos a parar. ¡Me gustaría verlo! Y por eso es que paramos por reflejo nada más. No tenemos muchas quejas pero como todos paran vamos a ver si agarroneamos algo hay que bestaquear. Esta medida de lucha la ha tomado el sindicato. Vamos a seguir cantando pero con por la ideal. No vamos a mover un pelo no hacemos vuelta en escena pero siempre hay un carnero que ya vamos a arreglar. Hay que meter un paro no encontrará corriente si para todo el mundo no vamos a ser feliz. No se cuelga el presupuesto hay que meter penchera el que no llora no maba y el que no para es un gil. El sindicato de Morita la clave dispone el día y la fecha para todas las actividades concernientes al doy sin fina carnavalera. Minola de tomar vino cortado y gritarle cosas a los trabas en el bulevar, señores. ¡Ay, estoy de acuerdo! ¡Me parece que si todos paran! ¡No vamos a hacer menos! ¡No vamos a quedarnos de brazos cruzados! ¡Sí, todos paran, compañeros! ¡Paramos! Paran los anestesistas con reclamos muy fuertes con 100.000 pesos por mes no puede vivir la gente y también para doctores el suyo ya no tiene cura pero igual a mutualistas con las fotos te vacunas. Hubo paro de chivanos y Lucía dijo es raro cuando estaban los milicos nunca vi que hicieran paro. ¡Paran! ¡Paran todos paran! ¡Paran todos paran! En la selección hay paro por los derechos humanos Mulera viajó al mundial pero no trajo las manos y un día paró Naná metió fuerte su protesta y nosotros preguntamos ¿dónde vamos a meter esa? ¡Esta me paro de pis! ¡A favor de los Oopanta! ¡Y a cautar de Abigail! ¡Paran los Oopanta! ¡Paran los Oopanta! ¡Paran los complicados a la clave! ¡Con el paro de letritas! ¡Con el paro de letritas! ¡Con el paro de letritas! Y pararon los segundos, por medidas que yo ignoro, también primos y sobre primos, me quedé cantando solo. En los puentes de ciudad, la frontera también hay puente, ellos no pueden parar, porque no tienen a Tetes, paro si no hay Tetes. Para los bufandas, también para Peñalol, el trance está muy unido, menos Darío Rodríguez, que no parezca mi tío. Y cuando juega por nada, pararon los informativos, mientras que duró el mundial, no hubo hechos delictivos. Aflojó la sensación, paró la crónica roja, hay que parar de mirar, lo que a ellos se le antoja. Padres de mandado, padres de justicia, parvadeo, la calle es un asco, con tanta basura, mi amor es altura. Para el contenedor, hoy es agradable ir al Mirenete, y tenemos pestes para exportación. Militos, mezclándose con la basura, igual que en épocas oscuras, no salen a recoger. La calle, la calle me da tanto asco, y la calle me repugna tanto, cuqui no te puedo ver. El gran territorio tiene mucho menos, que todos los barrios, que calienta el sol. Llegó 20 años, sucia las destinas, y tocan bocinas, por la comisión. Las ratas, más grandes que Cheque Morales, complejos habitacionales, dentro del contenedor. Miseria, más un amor de porquerías, se pude todo día a día, con el paro de adeo. La calle es un asco, adeo, la cosa está sucia, adeo, la gente es caliente, adeo, y todo en el paro de adeo. Muchas cosas no están bien, lo dijimos y están claros, pero algunos compañeros, se les está yendo la mano. Hay reclamos para hacer, el partido no es sencillo, pero hay muchos que sin duda, solo miran sus bolsillos. Esencial es dialogar, y acordar entre nosotros, defendiendo mi derecho, respetando el de nosotros. Nadie se le hace a la luz, de un país entre todos, no nos dejemos con él, abandonar nosotros solos. La educación constituye, junto con la salud, el pilar fundamental para construir sociedades más inclusivas. Dar oportunidades a quienes las necesitan, es nuestra consigna. Por ello, somos mucho más que una emisora de radio con entretenimiento y diversión. Generamos cultura e impartimos valores. Somos la mega, difundimos cultura, viví la experiencia. A mí no me va muy bien en la vida, soy una persona sin encanto, las chicas no se fijan en mí. Pero cuando me pongo los lentes de cromo óptica, todo es diferente, las chicas no pueden dejar de mirarme. Y mi vida, mi vida va mejor que nunca. Los lentes son tu personalidad. Cromo óptica, tu lugar. Cromo óptica, marcamos tendencia. Cromo óptica, colonia 1959 bis, esquina, Arenal Grande, al 2, 400, 10, 58. Los lentes son tu personalidad. Cromo óptica, tu lugar. Cromo óptica, marcamos tendencia. Cromo óptica, marcamos tendencia. Lo importante es dejar una buena impresión. Y la mejor forma de conseguirlo es en Imprenta Diagrama Producciones. Atención personalizada para realizar tus folletos, afiches, facturas, revistas, bolsas y todo lo que tiene que ver con el mundo del diseño y la impresión. Para dar una buena impresión, Imprenta Diagrama. Colonia 1487 Esquina Vázquez. www.diagramaproducciones.com Imprenta Diagrama. Para tener y dar una buena impresión. ¿Colaborarías con 100 pesos para acabar con la violencia doméstica? No. ¿Yo qué gano con eso? Parece que existen más razones para no colaborar que para hacerlo. Entra en amnistia.org.uy y únite. Necesitamos más irracionales. Amnistía Uruguay. Tu casa es tu lugar en el mundo. Vos ponés las ideas y te olvidás. Por necesidad, por hobby o por capricho, tu casa siempre necesita algo. Capale Construcciones. Reformas y remodelaciones. Teléfono 43760975. capaleconstrucciones.com Escúchanos donde estés. www.lamegaonline.com www.lamegaonline.com Regalos y más Regalos y más Regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o vení a nuestro local en Jackson 1401, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y Más. Con confianza. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y Más. ¡Gracias! Traigan sus ahorros junto a los de su abuela. Aquí están seguros como las torres generan Vamos pecador, háganlo deprisa Nuestro banco es más derecho que la torre de Pisa Secreto bancario, vos acepte el otario Aún a su dinero traiga el colchoncito Traiga su pacienta junto a sus favoritos Que si nos fundimos como es nuestra meta Nuestro banco le devuelve el colchon y la maceta Y así a plazos pico, chururua, le agarraremos de hico No vale que tan se me hace el señor oso Si no por quinto bache se pondrá celoso La brima se corte y cae sobre la almohada Parece Luisa Curió, es la extraña dama Señor pecador, usted no es suya La otra, trae la nuestra Sí, 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 sí Pero es más nuestra que suya Si quedas de nuevo no lo pienses más Ya está la carterita y anda pa' bulevar Porque las demás no te sacrificas Ni por tu familia hoy te las cortas Si así quedas sola Paz que largo te engola Lo siento mi hermano Que te salve bailola Al igual que Judas por unas monedas Vendieron el futuro y su panacea Huerfanos de nudos ante la injusticia Quedamos atrapados entre la avaricia Una carta fuerte llena de mentiras Condenó al infierno nuestra economía Gracias al gobierno de unos moribundos Vamos por la vida Vamos por la vida Vagabundo Y esta es la codicia Cambia mundo Solo fui perdido Por el mundo Dice Con confianza ¡Vamos! 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 Algo a recordar Es tan fácil y no lamentable En las promesas de encontrar Tu lugar y mi lugar Es el tiempo carnaval Una poesía que muera de amor La profecía de un tiempo Volvemos entonces a los estudios de La Mega Acá hablando un poquito de este año de Diablo Verde No vamos a decir el año porque es una consulta Que acabo de hacer a la gente Para ganarse una remera y un destapador Que le vamos a obsequiar después a Charlie Una remera también ¿El destapador es una insinuación de algún tipo? No, no, es imán destapador Cada uno lo toma como quiere Imán destapador, vos lo querés tomar como quieras Sin espuma La verdad que están divinos Así que Mirá más o menos Decíamos que ese año fue un año muy bueno para ustedes ¿No? Diablos Verdes Un gran año Un gran año Que ya venía bárbaro La Murga Venía muy bien posicionada Y creo que tenía que sellar con un espectáculo de ese nivel El asunto que claro Una cosa que yo me he comentado en varias oportunidades Que fue una época En donde se hicieron espectáculos maravillosos Que podían haber tenido mucha mayor resonancia De la que tuvieron Que fue mucha Pero acuérdense que eran épocas de crisis Cuando se termina la crisis Ahí está tirando pistas Ahí no empezó a ir bien a otro Incluso ese año Creo que Contrafarsa quedó abajo por dos, tres puntos No fue por mucho Y hacían el cumple del presidente ¿Ese fue el 2003? Sí, sí, el mismo año fue Que era blanco y negro, todas las paredes No, me acuerdo, me acuerdo De teatro viejo, te digo más Memoria visual Sí, sí, sí Bueno Yo me acuerdo, digo, de esos espectáculos Que además estaban pasando momentos Eran momentos de nuestra sociedad Muy pasionales también Los espectáculos eran pasionales Las hinchadas eran pasionales El carnaval era Tenía una pasión Que ahora me cuesta encontrar Este año quizás un poco la lluvia lo apagó El ambiente No se llegó a generar ese ambiente No se llegó a generar, me parece No sé si fue por la lluvia o por qué Quizás porque allá hay cada vez menos tablados Eso es algo que influye muchísimo En el carnavalero mismo Y en la gente también, ¿no? La gente va perdiendo la cultura del tablado Porque le quedamos cada vez más lejos El tabladito de barrio El baratito No hay tantos Duran poco los municipales Este, porque sí Se abren, pero se abren Cuánto tiempo después que empieza carnaval Y cuánto tiempo antes de que termine carnaval Se termina Y abren todos los días O abren jueves, viernes, sábado y domingo O viernes y sábado ¿Entendés? Entonces, digo Este, yo creo que Se perdió una parte capaz Que falta más carnaval en la calle Que fue donde salió el carnaval Bueno, ahora es Casi imposible Por el tema de los ruidos molestos Y todo eso Que ya han cerrado varios tablados Por ese tema Y es probable Pero bueno Tendrán que buscar más alternativas De algún otro tipo Pero bueno, también Si hay un acuerdo De que hasta determinado horario Se pueden hacer cosas Y bueno Hablamos más tablados Que dentro de ese horario Puedan cumplir las normas Digo, entonces Digo, porque si no Hay un horario de la intendencia Ahora, por ejemplo Los carnavaleros Tenemos que andar con el papelito Que la intendencia nos autoriza Hasta las once y media de la noche Hacer ruidos molestos Para poder ensayar en un club Porque los clubes La mayoría Están esquivándole A los grupos que ensayan Ahora no nos queda Ni lugar de ensayo Digo, entonces Bueno Si bien estoy de acuerdo Con que hay gente que labura Que hasta las tres de la mañana No se puede aguantar el bombo Bueno, pero si ponemos Un horario coherente Entonces no cerremos los lugares Donde podemos hacer carnaval Bueno, este año Aparentemente el defensor No se va a hacer Porque va a hacer reformas Por lo que tengo entendido Sabía Lo van a techar Y lo van a hacer El piso nuevo Esperemos que el año que viene Se pueda hacer ahí, ¿no? Sí, pero ¿Y el Malvin? ¿Se hace este año? Muy buena pregunta Porque me habían tirado una De que capaz que no se hacía ¿Y qué quedas? No sé Decía también que Salkin Habría dos en vez de uno ¿Volverá a Tres Cruces? No, Tres Cruces no vuelve No vuelve Salkin quedó con Yo paso por ahí Veo y digo Y me Veo, sigo viendo el tablado De alguna manera ¿Pero viste como quedó la plaza ahora? No Ahora como quedó la plaza No hay forma No hay manera No hay manera No, ¿sabés quién está con el Monumental de la Costa? A no ser que Que meta el famoso tablado Bo Es que hacía ahí atrás Donde estaba la ex radio Nosotros Ahí atrás ¿Cómo es? En el En el coso de Ute ¿Vos decís en el tanque? En el tanque En el tanque, sí Sí, lo sé Que vuelva Que vuelva el tablado del tanque Él tiene una excelente organización Digo Este Yo me acuerdo Que uno de los lugares más lindos Para grabar discos Sí Por ejemplo Son los tablados de Alejandro Digo Y un carnavalero ¿No? Sí, sí, sí Uno le tiene un cariñito especial Más allá de que uno ya conoce A todos los dueños De los tablados La verdad es un lujo Digo, pero El Ale siempre está más cerca Porque eso de haber sido componente ¿No? Y esa historia ¿No? Y le tiran Sí, sí, sí Y siempre te están mirando con alguna Para tomar Si está bueno también Así que por eso No, la fiña también invita ¿Qué decís? ¿Otra rotina? La fiña invita también Denuncie, denuncie Qué feo eso Sí, no Aparte Muchos más nos están quedando Muchos tablados humanos No, por eso El Prado Digo Y te digo De verdad Hay conjuntos Que evalúan Este El salir Porque no recuperan Cuando está hablado Claro Digo Y por eso también El que el año pasado Hubieran siete cupos menos Hubieron siete conjuntos menos Sí, sí, sí En carnaval Por eso se mantuvo Más o menos La misma cantidad de tablados Que venían haciendo los conjuntos ¿Qué pasa este año Cuando vuelvan a haber los mismos cupos? Ahí se va a ver Que hay menos tablados Pero el año pasado No se notó Porque pasó eso O sea Claro, le va a ser casi imposible Especamos atención carnavaleros No, no, no El año pasado Hicieron más o menos La misma cantidad Que veníamos haciendo Porque hubieron siete conjuntos menos Estos siete conjuntos Que son siete cupos Que según el jurado No hubieron conjuntos Que tuvieran la capacidad Como para cubrirlos Porque fue por eso Claro No llegaron al mínimo Bueno Más allá de ¿No? Cada cual puede pensar Justo me tengo que ir Me está llamando Pero supuestamente Fue por eso ¿No? Entonces bueno Es clarito Este año está complicado Es clarito Clarito Así que bueno Vamos a poner unas pinas Señores En la intendencia El MEC Podría abrir algún tabladito Porque también tenemos que ver con cultura Aunque el MEC Nunca nos dio bola al carnaval Estaría buenísimo Que el MEC Se pusiera un tabladito ¿Por qué no? El departamento de turismo No le da tanto para adelante El ministerio de turismo Al carnaval Pongamos El ministerio de turismo El tablado del ministerio Vamos arriba Lo hacemos en el palacio de Taranco No pasa nada En cualquier lado Donde venga Pero digo De verdad En el No sé Si en algún lado Pero si se habla tanto De que el carnaval Le aporta al turismo Bueno Entonces el ministerio de turismo Estaría bueno Que abría un tablado ¿Por qué no? Lo abrimos en el puerto Se lo hacemos para los yanquis Que vengan No pasa nada Después El MEC También ¿Por qué no podría abrir un tabladito? Yo creo que Con un poco de colaboración De todos Que además No estamos lejos de la realidad De que puedan hacerlo Porque son Estamos pidiéndole un escenario A dos instituciones De las cuales el carnaval Es aportado Sí, sin duda Digo porque A la cultura le aporta Y al turismo le aporta Y bueno Y no solo la intendencia Se beneficia Un gran tema La falta de tablados Este Un tema Creo a tratar A tratar Se sacó el primero de mayo Ese El primero de mayo Era un escenario Que se había Después Fue a cambio de Antel A la torre de Antel Y Antel ahora se va a hacer El año pasado no se hizo No se hizo Pero no volvió el primero de mayo No volvió el primero de mayo Igual mucho más céntrico El primero de mayo No, mis viejos Iban al primero de mayo Por ejemplo Y yo los quería Le decía Va viejo que te llevo No, vamos al primero de mayo Ellos iban al primero de mayo No sé por qué Les gustaba el primero de mayo Claro Yo me crié en la guada Tablaro en el barrio Pero Antel ya no me iba Porque no Que es muy lejos Allá abajo Para volver después Buena foto La de la página de la guada La tuya Ahí me tocaste Digo No me peleo por nada Pero por la guada Me peleo Ah, vos estabas Los otros días En los incidentes Aguada de Atenas No Los incidentes Nunca me vas a ver Lo acaba de declarar Yo me peleo por la guada Me siento orgulloso Ser aguatero Y así perdamos de corrido Y bajemos a la vello Voy a seguir luciendo Mi camiseta de agua Mis colores Porque para mí Es lo más grande Aparte la siento Desde el barrio Es la institución No, lo que tenía Lo que tenía El tablado primero de mayo Que lo podías ver Desde afuera O desde adentro O sea, era Estaba buenísimo Era un doble Como digamos Pero era de los pocos tablados Que quedaban con esas características Sí, sin duda Yo cuando era chico La de colarse Era el tablado Por lo menos Haberlo intentado ¿Quién no lo hizo? No, dejá la lucurice Que puedan vivir algunas cosas Digo, que se van perdiendo Yo qué sé Ese tablado Lo realizaba Si no me equivoco mal La espu con la intendencia También me acuerdo Cuando era chico Podía ir al tablado Solo con mis primos Que estaba todo bien Porque la gente de ahí mismo Te cuidaba Ahora yo no mandaría a mi lena sola Digo, pero también Y no me refiero Porque sea un tablado Sino porque a ningún lado La mandaría sola Porque monta la mano ya Digo, lamentablemente Pero digo Pero creo que está faltando Un poco eso Y el hecho de que Muchos clubes no se presten Para ensayos También está alejando A la gente De poder concurrir A ensayos Al menos A ver a los conjuntos Los conjuntos están Escondidos ensayando O lejos Momolandia está ensayando Es como que hay lugares Que se están Vaciando de murgas Antes vos ibas A Belvedere La Teja Tenías 5 o 6 murgas Ahora Que te queda Diablos Araca no sé dónde Andará Araca está ahí También por Sí El Prado Belvedere No está más la Bohemia No tenés La Bohemia no está No tenés Ni a los carguitos Que salían No, tenés los chovis Tenés los chovis Ahí va La revista Madangótica Madangótica también sale por ahí Creo también Pero tenés 3 conjuntos Tenés 4 conjuntos Si no tenés mucho más Y la Teja Antes era Ibas caminando De uno para otro Se escuchaba a todos lados Y después te venías para acá Y Belvedere Tenías 2 o 3 En el Liverpool En la Bohemia En la Bohemia En la Teja En la Casa Y después te venías más abajo En el Universal Te venía un poquito más Para el Paso Molino Y después ahí Ya tenías a contramano En Capurro En el mismo Ahí en Capurro Era un circuito Y después ya te entraba A tirar para el otro lado De como es De ahí De Luis Alberto Herrera Tenía una colombina Pero era Era un circuitito lindo Que vos agarrabas el auto Y podías recorrer Unos cuantos Ahora te quedan En la punta Y en otra En la Zacacia 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 En la Teja En la Teja Ensayan todos Por diferentes partes No sé los patos Donde están ensayando Ahora que No, no sé Tienen unos cuantos amigos Ahí No sé Pero sí, sí Ese es el tema Que todo el mundo Empieza a ensayar lejos Y después Es que debido a esto Un poco, ¿no? Los clubes característicos Bueno, Pinocho Los patos no están En el club de las Zacacias ¿Puede ser? Sí, puede ser Ahí en las Zacacias Pinocho, por ejemplo El año pasado En el Cine de México Guamalo En el anterior Empezó ensayando En la casa de él Y después terminó En el Poro Prado, creo Con feeling Estamos en la Unión Vecinal Que por suerte Es un club divino Que los invito Una cantina bárbara Se come bárbaro Se bebe bien También Importante eso Precios baratos Buen ambiente Hay pool ¿Qué es lo importante? Comida y vida Ah, claro Hay pool Hay cacín Hay espacio Para adentro Para fumadores Un club que está bárbaro Que nos abrió sus puertas Pero antes de eso Recorrimos varios clubes Y no solamente Que muchos de los clubes No tenían el espacio Que correspondía No querían por los vecinos Sino que además Te querían cobrar Porque ahora Antes Los clubes pagaban Para que los conjuntos fueran Ahora Hay clubes Que Exigen que se pague Para poder ensayar En el Universal En Sala Yamboqueño Ahora que me estaba Me estaba tratando de acordar Me estaba tratando de acordar De algún otro más ¿El Unión Vecinal? ¿Es el que está ahí Por Vilar de Bo? No Unión Vecinal queda En la calle 4 de Julio ¿Viste Siberio? Sí Ahí a una cuadra De los clubes Para hacerle tablados De velódromos Van a estar Todos los días ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está la idea Esa también De la revista De levantar un poco El promedio de tablados De la categoría Por lo menos? Sí Eso En cualquier categoría Uno quiere levantar El promedio Yo creo que lo primero Que tenemos que hacer Es levantar El nivel De los espectáculos De la revista Para que Después la gente Te pueda premiar Y lo Converte Pero lo primero Que hay que hacer Es hacer un buen Espectáculo Y que la gente Tenga ganas De ver revista Y que se quede Con ganas De ver revista Y que diga Oh, mirá que bonita Y hacer Que para mí es básico Lo mismo que en el teatro verano Adoptado al teatro En todos lados Con la misma fuerza La misma energía El espectáculo Es uno solo Si vos estás cansado No es culpa del espectáculo El espectáculo Que vos tenés que mostrar Es el mismo Y vos lo más cercano Porque obviamente Hay una competencia Técnica muy grande Pero no me vaya Porque la escenografía No la vas a llevar Claro, no Pero Yo he visto extremos Claro Yo he visto Bueno, yo he visto Hacer presentaciones De pedía Y vi No hablo precisamente De mi categoría Que es la murga Me tengo que acostumbrar Que mi categoría es revista Pero digo Digo, pero Yo he visto Espectáculos Que vos veías El teatro verano Y decías Y veías el tablado Y decías Claro ¿Entendés? Y gente que uno adora ¿No? Entonces Por eso Pensás que al dar la prueba Pensás que al dar la prueba De admisión Va a beneficiar En ese sentido Porque ya lo vieron En el espectáculo La prueba Y bueno Porque a veces pasa Que si no das la prueba Tenés que ver La primera rueda A ver como le fue a la murga Para que después Empiecen a comprar Es que vos Lo que presentás En la prueba De admisión Va a estar Absolutamente Es un esqueleto Lo que vas a hacer Principalmente En la categoría revista Donde hay un despliegue Tanto de luces Como de vestuario Y escenografía Es mucho más importante Que quizás Que en otras ¿No? Digo, me refiero A cómo te puede transformar El espectáculo Pero aparte Presentan 20 minutos 25 minutos No presentan más de eso Creo que 25 Sí, presentan creo que Son 4 temas 4 ritmos Que tienen que presentar Un hablado Un diálogo Apertura y cierre Claro Si nosotros lo que vamos a hacer Si no me equivoco mal Claro De la manera que nos armamos Que nos pareció Lo mejor Para nosotros Y para la comprensión De la gente Que va a la prueba Y para el jurado mismo Es de hacer El comienzo del espectáculo Hasta los primeros 25 minutos Más allá De que después Podamos cambiar Eso Para darle un hilo Pero para darle Una continuidad Y para nosotros Ir armando un espectáculo Porque no solamente Es para salvar la prueba Sino que también Nos tiene que servir a nosotros Como orden en nuestra cabeza De lo que estamos haciendo Y que sea Un punto de partida A donde seguir a mejorar Lo que ya presentamos En la prueba Que vestido va a cambiar Y que va a cambiar En su contenido Seguramente Y lo que viene a continuación Porque además Tenemos que ver Cómo funciona la primera parte Para ver cómo sigue Hay todo un proceso Que el letrista Tiene que ver Y que hasta que pase la prueba Es imposible Que el letrista no se olvide Que el letrista no se olvide De ver bien el espectáculo Para ver Para ver si funcionó Y por dónde puede ser Y que no se olvide Escribirle poquito A Cachito León ¿No? Para que entre En los 25 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos Para que hable 15 Y a quien te mete 15 No, pero es un lujo Laburar con Cacho Es un placer Y estoy laburando Con un tipo Que yo Yo lo bromo ¿No? Pero yo lo veía De chico a Cacho Y yo atiraba Lo miraba Estoy laburando Con Cacho Hace años Y mi amigo Además Es un lujo Para mí decir Que tengo amigos Que yo admiro muchísimo Y desde que era chiquito Andrés Atay Le digo Lo mismo se enoja Digo Si vos te acordás Que no me querías pintar la cara Cuando era chico Que una vez te pedí Para cruzar la calle Al final Jorge Velázquez le decía ¿Te acordás Cuando te pedía Que me cruzara la calle Y le decía Señor Me cruzo la calle Y le decía Deja Deja de joder Yo no soy tan grande Jorge divino Te he preguntado Por tu hija Carnaval de las promesas Bien, gracias Bien, gracias Otro tema No, no, no Que ella haga ballet O que vaya a la EMAD No, cuando tenga Llega el momento Que ella lo quiera Bueno, que haga lo que le parezca Yo la voy a apoyar En breve Pero sería una forma De sentirte Por ahora está haciendo danza En lo de Graciela Figueroa Está muy copada Y ahora me dijo Que le estaba interesando La guitarra Y bueno Ella te cuenta Desde que tenía Cinco años Cuatro años Ella te cantaba Toda la historia De Peter Pan Inventada Con ella Con sus adictivos Toda cantada Te la hacía cantada Lo tengo grabado Es una artista De primera línea Pero De poquito Porque Tiene una carga horaria En la escuela De ocho de la mañana A cuatro de la tarde La mandamos Entonces Tampoco la quiero Enloquecer Pero ya va a tener tiempo Sería una forma De sentirte premiado Digamos Si llega a seguir En el camino Con vos Algo bien hice A mí me gustaría En este momento Charly se le está Cayendo Vamos a decirlo Claro Lo que pasa es que uno No puede evitar Yo la traigo a todos lados Ella de chiquita Está involucrada En el medio Y por lo menos Que sí sepa Lo elija o no De qué se trata Pero digo Capaz que llevarla A presenciar En teatro De verano No sé Este año El año que viene En carnaval de las promesas Pero Manuela Ya me ha acompañado Y yo cuando Estuve Hace unos años atrás Que dirigí Un conjunto Carnaval de las promesas Ahí se la puesta En escena Manuela Me acuerdo Que era chiquitita Se me sentaba Entre medio Y un día Me voy al baño Creo que cuando volví Estaba parada Arriba de la silla Diciendo Quieto Silencio Palmeando Cosas Experiencias De esas Y las llevo A todos lados Yo incluso Si tengo algún evento Que no es muy tarde Incluso con mi stand-up La he llevado Porque primero que nada Se porta bárbaro Por supuesto Que sea algún evento Que la pueda llevar Y por si digo Alguna mala palabra O algo Cada mala palabra Es una tiradora Entonces Me mantiene controladito Con razón Tenía las orejas coloradas Sí Ha visto Todas las obras De teatro En las que He participado Hasta ahora Y las partes Que no entiende Papá se las explica Lo mejor posible Y le he mentido Alguna cosita Me haces acordar El consejo De Contra Farsa Ahí va Algo de eso Ahí va Pero no Y está buenísimo Está buenísimo Me ha acompañado Por ejemplo Con asuntos de pareja Que se divierte Muchísimo Aparte Y la Remi Y la Remi Aparte De todo Donde voy En la Murga Es la mimada Del grupo La Ciudadana El chato Le canta a ella sola Y a ella le gusta Que le cante Gordo Y le tocan la guitarra Y le hacen bailar Y todas esas cosas En el teatro Es la misma historia Y en la revista También ya fue Ya fue varias veces A la revista Ha ido Pero por ahora Está mirando Porque somos nuevos En la categoría Somos nuevos En la categoría Pero ya está entrando A mover el hombrito Con las bailarinas En cualquier momento La ves ahí arriba A bailar Empieza a hacer los pasos Claro Porque ya está Ella y la hija De Juan Steiner Que son más o menos Que ya se miraron Onda Nosotras vamos a ser cómplices Y es mimada De la hija de Cacho De Selena Que sale en la revista Y que Ya la El cuarto de Selena Ya Manuela entra Ya Entonces hay como Una relación También media familia Está bueno Compañera Está bueno Me acaban de informar Que la movida joven Va a ser en la plaza Cagancha La carpa La carpa va a ser En la plaza Cagancha A partir del 11 del 10 Bueno Que la gente acompañe Eso está buenísimo Me gusta ese punto Si la gente acompaña Me parece fantástico Me parece un punto céntrico Como hablamos la vez pasada contigo Tenés bondi de todos lados Creo que va a llegar Está buenísimo Está buenísimo No hay excusas chiquilines ¿Estás cerquita de acá? Vayan Que está buenísimo Los guris Y aparte Cuando van a hacer esto Le ponen todo Y eso está bárbaro también Y este Y bueno Y vayan en hora chiquilines también Que van a Los chiquilines de las muras joven Ah Pensé que a mí No Que vayan en hora de las muras joven Para así nos vamos en hora también Que vayan entre las 8 de la mañana A las 9 de la mañana Porque después viene el otro grupo Y no terminamos De preguntar De trabajar O de hablar Mirá ¿Querés que te canta así? O lo que tengo acá ¿Vas a cantar? Sí Justo Tengo los horarios El primer día del sábado Termina a las 12 de la noche La última murga No a las 12 actúa A las 12 actúa No a las 12 actúa Ah ¿Por qué es sábado? Ah porque es sábado Después de los demás días Termina a las 12 20 20 20 15 Son 25 minutos 40 minutos Que le dan a las muras No es una hora 20 15 empieza Una hora A las 19 El sábado empieza a las 19 Gachos Crónicos Sí Después el otro está a 20 15 Sí Después 21 a 30 Sí Después 22 a 45 Y cierra las dos O sea Creo que es una hora Claro yo ya estoy yendo Al domingo Lo que pasa Ah claro 23 15 actúa La última murga El domingo El domingo O sea de ahí Casi todos los días Actúan 23 15 Las últimas murgas Perfecto Hasta las 12 Porque en realidad Sí más o menos Calcularle eso Claro Entre crear la evolución Y todo Es casi una hora Y se puede hacer Una segunda pasada Según lo que hayan llevado Los chiquilines Y después sí Los sábados Es el que termina más tarde Ahí está Perfecto Pero esto de los días No Sí De lunes De sábado Ya no te gustó No porque me habían dicho La posibilidad de que algún día no Entre semana De sábado a miércoles Tengo yo Miércoles 22 termina Desde este sábado Al miércoles 22 Una semana y media Sí Perfecto Sí lo mismo que yo tengo Está bien Claro Me han dicho que podía acabar la posibilidad Que algún día no hubiera Que se corriera No No creo No creo Porque el año pasado por ejemplo Llovió y todo Y nunca se suspendió No creo que en la carpa Se suspenda Pero Claro porque aparte termina El miércoles 22 Y el 30 ya empieza el encuentro Acá me Murga Vi Polondia Me dice que Le comentaron que se bajaron Los gallos crónicos Estaremos Siempre confirmando Después Siempre Pero sí Puede ser que siempre Uno se suba Se baje A último momento Que llego con el texto Es carnaval Es carnaval Y viste que el carnaval pasa Es divino Y vamos arriba Pasa esto Bueno Charlie Te quiero agradecer Por que hayas venido hasta aquí Para mí es un placer Venir siempre Ahora te vamos a dar Unos realitos Bueno a partir de ahora Vas a venir martes y miércoles Regalos y todo eso No pero de verdad Gurice les agradezco Porque aparte Uno puede venir Y contar realmente Como en la mano Claro A veces A calzón quitado Sí No porque también Lo contás con gente Que sabe De que estamos hablando Y con nosotros también Y que no es que No pero que no es Me refiero que Que es con intención De que todo se mejore Porque amamos esto Amamos el carnaval Y amamos todo Está muy bueno esto En serio Es de la gente De Regalos y Meldos Mirá que bien A ver si te vemos Con la remera ahora Con la remera Con la carpa ¿Cómo no? La remera también Vamos a ir por ahí Algún día A ver si te sientes Vayan a la revista Feeling Y voy a estar con la remera De Momocroni A la carpa ¿Cuándo van a ir a la carpa? Todos los días Le llevo la remera Un día la voy a llevar Es ese ¿no? Ni idea Porque yo soy chiquito La palabra es con agua caliente Pero no es 10 Aparte ahora se usa ajustadito Para mostrar que uno todavía No tiene panza A pesar de los 32 De carnaval De carnaval Te mató Tino Tiene razón Te mató 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 Aparte es carnavalero Este es carnavalero Como dice cachito No le diga rulo A un fallador Sortija Eso tampoco Iba a decir algo así Cambié a rulo Cambié a rulo yo Y la metió Está bien Está bien Vieron que soy prolijo Bueno Gracias Charlie Por haber venido Vamos a irnos Con algo de diablos También de ese mismo año Que estamos preguntando Por ahí en el muro De Momocrónica Ya volvemos Bueno muchas gracias Te he agotado Realmente Lo invito Lo invito a almorzar Ay con el hambre Que tengo Y a donde me invita Al merendero Del infierno Ay un merendero Que bueno Y dígame Hay cajita feliz Usted si que tiene sentido Del humor Es que tengo muchas ganas De comer Al gobierno nuestro Al gobierno uruguayo Un rico bistec Unos buenos macombos O por qué no Unos ricos pancakes Arrímese Llega justo Para el almuerzo Bueno muchas gracias Con permiso Antes de comer La bendición La bendición En el nombre de Valle De Achugarri Del Fondo Monetario Internacional Salud Salud Vención A la carga La dijo Vargas Y a la abuela Dijo Vargas Y a la abuela dijo Varela Che pero estos platos no tienen nada Buen provecho Pecador Unos En la mesa del merendero No hay alimentos No hay alimentos para comer No hay alimentos para comer Nuestros platos están vacíos Como el cerebro de Pinochet No hay alimentos para comer 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 Igual que el dólar Jamás bajó Ponerle la sal Toma Toma La dieta de Achugarri Hoy voy a abandonar El caracú Que me cuesta Para mojar Pásame el pan El pan Toma Llegó el momento de la sopa de letras y preguntas ¿Cuál será la respuesta del gobierno? Denunición Ambidolor Palla palabra Cris de campo Vemos el dólar y la solución Palla palabra Facultad Escuela y Salud Palla palabra Todos los errores Todos los problemas Pasa palabra Pasa palabra Pasan los daños Pasan discursos No pasa nada Atentis muchachos Llegaron las donaciones nomás Llegaron 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 Donaciones Para este merendero Sin señor Tres pollos De mi granja Cesar Rodríguez Que vayan Sontento Nos mandó Damián 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 Que estaba fresco Nos mandó Un agua mineral También un campeonato, también un campeonato que no pudo ganar También un campeonato, también un campeonato que no pudo ganar Algunos, en ese lado, son esto que hicieron donar También un presupuesto, también un presupuesto a la cultura en general La recubilatoria, la recubilatoria de la pista nacional Pero con el momento, tenemos que esperar, llégarlo Señores, en el final, el postre En el merendero de este infierno, hoy ponemos Juntos en la mesa, compartiendo un mismo sueño Los anhelos, los deseos Sin perder jamás el sentimiento Soledadio, soledad y vento A pesar del mundo tan pirano Siempre hay gente, hay gente que da una mano Que nunca falte un plato, aunque no demos abastos Para esos chiquilines, que hoy están comiendo pastos Y a todos los que comen, en la mesa del gobierno El fachado de promesas, que acabó el cielo del imperio No podrán saltar con la esperanza No podrán saltar con la ilusión Porque el hambre que haya nuestra falsa Mata nunca por el corazón Porque la miseria No es andar con poca plata Miserable es el que miente Y se divierte en la desgracia En la barriga, la tripa nunca miente Llorando casi al ritmo total El hambre de la gente A comerse en una misma fiesta A pensar con una solución Porque el merendero Mastica y pone ganas Sacando rebeldía De un pueblo que resiste entre las llamas Porque el merendero Porque el merendero Mastica, traga y traga La bronca de su gente Que lucha por tener otro mañana Ojalá Ojalá Que pronto llegue el día Donde todos Coman por igual Donde nuevamente La familia En la mesa Se vuelva a encontrar Fische Que la receiving De un pueblo que solo Primeiro Se el banner Regist bailando